¡Hola! Bienvenidos al sorteo 6883. Estamos en Cafeterito Noche para hoy, miércoles 8 de mayo. Nos acompañan delegados de Apostar y Lotería del Bizaralda. La balotera ya funciona en compras, pero está ahí listo. En todo el eje cafetero en los puntos apostar su suerte, facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de precios de emprendedores. Asciéndelo en apostar su suerte y facilísimo. Y este es el ganador. Número 6, 5, 9, 8. Les verifico el resultado. El ganador es el número 6598, 6598. Número ganador delegado. Eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades hoy. Un saludo para todos los apostadores en Córdoba. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.